Les voy a enseñar, ahora a dibujar, divertido es siempre un dibujo hacer, dibujemos con Luis. Vamos a pintar, mágico será, y nuestro dibujo se hace realidad, dibujemos con Luis. Vengan y dibujen, te vas a entretener, conmigo muy fáciles, con Luis dibujemos, dibujemos con Luis. Luis, dibujame un dragón. ¡Yujú! ¡Ayuda! ¡Ayuda por favor! ¡Soy una prisionera! ¡Tarán! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Hola Luis! ¡Hola Yozo! Soy Luis, el caballero, y voy a liberar a la princesa Yoko. ¡Cuidado, detrás de ti! ¿Hay alguien ahí? Claro que no, Yoko. Es solo parte del juego. ¿De verdad? Y yo soy el caballero que pelea con los villanos. Pero aquí no hay villanos, entonces no podemos jugar. Sé lo que necesitamos. No vas a dejarme solita, ¿verdad? No tengas miedo. Pero Luis... ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Yoko! ¡Ah! ¡No es justo! Dibujaremos un monstruo muy grande y aterrador. ¡Yupi! ¡Un villano para jugar! Sí, uno muy malo, porque voy a dibujar un dragón muy aterrador. Ahora observa. Dibujo una cabeza redonda con dos protuberancias arriba. Dibujo una gran boca con una línea en el medio. Dibujo dos ojos espeluznantes, dos arrugas en la frente y luego hago dos dientes grandes. ¡Oh, guau! ¡Se ve muy aterrador ahora! Ahora dibujo su estómago redondo y una de sus patas. Para la cola, dibujo una línea como una serpiente. Pero, Luis, ¿no le faltan algunas patas a tu dragón? Sí, Yoko. Dibujo otra pata aquí, como esta. Una aquí. Y una más acá. ¡Le falta algo para asustarnos mucho! ¿Adivinan qué? ¡Las escamas! ¡Sí, eso es! Una, dos, tres y cuatro. Y para que sea más aterrador, le dibujaré unas garras. ¡Garras! ¡Uy! Va a ser un gran villano. Dibujo dos líneas en cada pata. Ahí, ahí, ahí y ahí. Y ahora solo falta... ¡Pimperlo! ¡Tienen razón! ¡Yupi! ¡Terminamos! Lo pinté muy bien, ¿verdad? Pero nadie le tendrá miedo a un dragón tan pequeño. ¡Hola, amigos míos! ¡Hola, dragón! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Oh, por supuesto! ¿Qué están jugando? ¿Infernáculo? ¿Canicas? ¡Oh, no! ¡Dragones! Dragones, pero... ¿Cómo se juega a dragones? Tú eres el villano. ¿Te escondes detrás de la roca? Y después sales y gruñes cuando te llamemos. Está bien. Si es lo que quieren. ¡Oh, sí! ¿Te toca, Yoko? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Soy Louie, el caballero valiente! ¡Ten mucho cuidado, Louie! ¡El dragón ya viene! ¡Aquí estoy yo! ¿Qué tal, mis amigos? ¡Oh, no! ¡No está bien! Dijimos que tú debes ser el villano. ¡No puedo hacerlo! ¡Soy muy amable, amiga! Pero si quieres, puedo lanzar fuego. ¡Oh, sí! ¡Veamos! Muy impresionante, ¿verdad? Creo que debemos buscar otro juego. Para hacer un dragón, primero que todo, dibuja una cabeza redonda con dos protuberancias arriba. Luego, haz una gran boca y una línea en el medio. Ahora, dibuja dos ojos espeluznantes y dos arrugas en la frente. Después, dibuja una curva para el estómago y luego una pata. Para la cola, dibuja una línea como una serpiente. Luego, vuelves a la cabeza y ahora puedes dibujar las otras patas. Y sus escamas. Y sus garras. Y lo más importante, no olvides sus dientes. Y puedes pintarlo como tú quieras. ¡No eres lindo! ¡Hola, dragón! ¡Oh, no! ¡Este dragón es muy aterrador! Pero no te preocupes. Soy un villano muy, muy, muy bueno. Y un dragón muy bromista también. Ahora podemos jugar todos juntos. ¡Yupi! ¡Aléjate, dragón! ¿Qué opinan de eso? ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Lluy! 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 ¡Dibujemos con Lui! Vamos a pintar, mágico será Y nuestro dibujo se hace realidad ¡Dibujemos con Lui! Vengan y dibujen, te vas a entretener Conmigo muy fácil es Con Lui dibujemos, dibujemos con Lui ¡Lui, dibujame un cohete! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Lui! ¡Hola, Yogo! ¡Mira atentamente! ¡Wii! ¡Wii! Lui, ¿viste lo liviana que soy? ¡Uh! Yo también sé saltar con los dos pies ¡Oh, no! ¡Eso es! Porque eres muy pesado para saltar sobre el charco ¡Muy pesado! ¡Oh, pero espera, Yoko! Conozco un lugar donde voy a pesar menos ¿Un lugar donde vas a pesar menos? ¿Dónde es eso? ¡Arriba! Amigos, ¿qué es lo que ven allá arriba? ¡La luna! ¿Quieres ir a la luna? ¿Pero por qué? Ya vas a ver En la luna puedes hacer cosas extraordinarias Pero queda tan lejos Sí, pero yo sé cómo llegar Espérame, ya regreso ¡Era la luna! A veces me pregunto si Lui no estará... ¡Diciendo tonterías! ¡Yoko! ¿Vas a ayudarme a dibujar un cohete? ¡Uno grande! ¿Un cohete? Pero no sé cómo dibujar uno, Lui Es muy fácil Mira Primero dibujas una línea como esta Y dos líneas pequeñas ¡Qué bien! Le falta algo para poder volar Algo que tú tienes, Yoko ¿Yo? ¡Ya sé! ¡Mis antenas! No Unas alas, mira Tenemos que dibujar una media luna en cada lado Para hacer las alas Y una segunda ala Y ahora vamos a... ¡Subir a bordo! Todavía no, Yoko Tenemos que dibujar la cabina como un huevo Y ahora solo tenemos que... ¿Subir a bordo? Pintar el cohete ¿Te gustaría pintarlo, Yoko? ¡Sí! Lo voy a pintar color rojo ¡Ajá! ¡Listo! ¿Ven? ¿No es bonito nuestro cohete? ¡Sí! ¡Muy bonito! Entonces, Yoko ¿Qué estás esperando? Ah... No lo sé ¡Súbete! ¡Yupi! ¡Despeñemos! ¡Oigan! Control en tierra Ustedes hacen la cuenta regresiva ¡De acuerdo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Partieron! ¡Fartieron! 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 ¿Qué está pasando? Mis alas no funcionan Es normal, Yoko En la luna no hay aire Por esa razón no puedes volar Por el otro lado, Yoko ¡Puedes saltar! Salta muy, muy alto ¿Puedo hacer eso, Louie? Por supuesto ¡Vamos! No tengas miedo ¡Vamos, Loco! Louie, ¿viste todas las volteretas que hice? Sí, mira esta Una voltereta hacia atrás ¡Ya voy! ¡Somos verdaderos acróbatas! ¡Oh, Louie! ¡Hay otra luna en el cielo! ¡Una azul! Esa es la Tierra Se ve azul desde lejos Porque allá hay mucha agua ¡Ah, entiendo! Ah, Louie, ¿cómo nos vamos a casa? Para dibujar un cohete Dibujas una línea vertical Y en la parte inferior Dejas un espacio pequeño para el motor Agregas un ala en cada lado Con forma de media luna Y luego dibujas la cabina Para terminar Lo puedes pintar con los colores que quieras Y entonces Tu hermoso cohete está listo para viajar al espacio ¡Nos vemos de vuelta en la Tierra, amigos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yonko! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! Trolloz ¡Hasta pronto, Livia! ¡Hasta pronto, Livia! ¡Lui! Les voy a enseñar, ahora a dibujar. Divertido es siempre un dibujo hacer. ¡Dibujemos con Lui! Vamos a pintar, mágico será. Y nuestro dibujo se hace realidad. ¡Dibujemos con Lui! Vengan y dibujen, te vas a entretener. Conmigo muy fáciles. Con Lui dibujemos, dibujemos con Lui. ¡Lui, dibujame un robot! ¡Hola, Lui! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Lui! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, Lui! ¿Te gustaría jugar? No puedo, Yoko. Tengo que juntar las hojas. ¡Fantástico! Yo te ayudo. Y después podemos jugar. Hoja uno. No vamos a terminar nunca. Hay demasiadas hojas. Lo que necesitamos es encontrar a alguien que nos ayude. ¡Ya sé! ¡Allí! ¡Jujú! ¡Hola, pajarito! ¿Nos podrías ayudar a juntar las hojas? Lo siento. Tengo que ordenar mi nido. ¡Hola, pequeño y amable caracol! ¿Nos ayudarías a juntar hojas? Me gustaría ayudarles, pero tengo que limpiar mi caparazón. Lo siento. Parece que todos están ocupados en este momento. Pero yo sé quién nos puede ayudar. No te muevas. ¡Ya vuelvo! Pequeña hormiga, ¿nos podrías ayudar a juntar las hojas? Supongo que tiene que limpiar un nido de hormigas. ¡Jujú! ¡Jujú! Voy a dibujar un robot. ¿Un robot? ¡Qué buena idea! Él puede hacer todo lo que le digamos. ¡Y nosotros podemos jugar! ¡Yupi! Para su cabeza, primero dibujo un cuadrado grande. Le doy dos ojos pequeños, una nariz grande y una boca. Y unas orejas. Si no, no podrá escuchar lo que le pidamos. ¿No es así, Lugi? Tienes mucha razón. ¡Listo! ¡Oh! Esa sí que es una cabeza de robot. Y ahora dibujo su cuello y un rectángulo grande para su cuerpo. ¡Así! ¡Listo! Y brazos y manos. Si no, no va a poder juntar todas las hojas. Y entonces, nosotros no vamos a poder jugar. Está bien. Ahí está la parte de arriba de su brazo. Su codo y su antebrazo. Y para su mano, un cuadrado con tres puntas pequeñas para los dedos. Y yo voy a dibujar lo mismo al otro lado. ¡Muy bien! Y ahora, para sus piernas, dibujo un rectángulo y otro más pequeño para su pie. Y para terminarlo, dibujo pequeños botones cuadrados. Ahora solo tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nuestros amigos te están conociendo bien, Louie! ¡Ja, ja, ja! Lo voy a pintar amarillo. Y yo voy a pintar sus pequeños botones de muchos colores distintos. ¡Listo! Hola, ¿qué tal, Louie? Hola, Yoko. Oh, hola, robot. Necesitamos tu ayuda para juntar las hojas. Nosotros nos vamos a jugar. Oigan, pero yo también quiero jugar. Pero no puedes. Eres un robot. Un robot que trabaja. Pero a los robots también nos gusta jugar. No, no, no. Eso no va a servir. ¿Un robot que quiere jugar? Nunca había escuchado eso. Tengo una idea. Juguemos a quien junta el montón más grande de hojas. Estoy seguro que puedo ganar. Los abrimos pronto. ¡Tarán! ¡Estoy listo! Y yo también. ¡Ah! Creo que gané. ¡Ja, ja, ja! Para dibujar un robot, primero dibujas un cuadrado grande para su cabeza, dos ojos redondos y pequeños, una nariz grande y una boca. Para sus orejas, dibujas dos rectángulos pequeños. Otro para su cuello y otro grande para su cuerpo. Para los brazos, dibuja un rectángulo para la parte de arriba, un círculo para el codo y otro rectángulo para su antebrazo. Y haces lo mismo al otro lado. No te olvides de dibujarle manos. Y piernas. Y pies. Y para terminar, dibuja unos pequeños botones cuadrados en su cuerpo. Y luego, solo tienes que pintarlo. jugamos otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Lluís! ¡Hasta pronto, Lluís! ¡Hasta pronto, Lluís! ¡Chuy! 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 Gracias por ver el video